Somos el Centro de Investigación y Educación Popular sin el Programa por la Paz. Un centro social de la Compañía de Jesús creado en 1972 que en sus 50 años ha acompañado las causas sociales y ambientales en Colombia. Por medio de la educación y la investigación, construimos conocimiento para brindar soluciones alternativas que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, democrática y pacífica. Los servicios que se ofrece a partir de la información del CINEP son El Sistema de Información General, SIC, reúne el conocimiento de las investigaciones de todas las líneas de trabajo y se encuentra disponible al público con bases de datos especializadas, como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, que registra en el CIVEL, Sistema de Información de Violencia Política en Línea, las violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario concietudinario, hechos de violencia político-social y acciones bélicas que ocurren en el marco de la violencia política en el país. El Archivo Digital de Prensa, que sistematiza la información sobre Colombia de 10 fuentes de prensa de circulación nacional y regional en temas específicos de las ciencias sociales, desde el año 1979 hasta la fecha, con más de 700.000 registros recopilados. La Base de Datos de Acciones Colectivas por la Paz, DataPaz, es un instrumento de investigación que permite dar cuenta de las dinámicas de la sociedad colombiana a favor de la paz y en contra de la violencia. También cuenta con el soporte necesario desde el año 1979 a la actualidad. La Base de Datos sobre Procesos de Diálogo y Negociación CINEDI. En ella se identifica, clasifica, sistematiza y procesa información sobre iniciativas nacionales, regionales y municipales en las que interactúan múltiples actores sociales para transformar conflictos, percepciones o alcanzar acuerdos sobre temas fundamentales. Tiene como marco temporal el inicio de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC en 2012 hasta el presente. Con la Base de Datos de Actores y Dinámicas del Conflicto, sistematizamos las dinámicas de los actores armados a nivel nacional y regional desde 1990 hasta 2018. La información recopilada describe algunas de las variables del Banco de Datos de Derechos Humanos en Violencia Política, Acciones Bélicas, Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, y Violencia Político-Social. La Base de Datos de Luchas Sociales en Colombia registra información de las protestas desde 1975, identificando la ubicación, los actores y los adversarios, así como los motivos y la configuración del tipo de lucha. Finalmente, contamos con la Biblioteca Especializada en Ciencias Sociales, que además de tener textos de alto nivel en Ciencias Sociales, divulga y resguarda nuestra producción intelectual para ser fuente de información, facilitando el acceso local, nacional e internacional. Cuenta con más de 39.000 ejemplares, entre libros, documentos, revistas y videos, y su información es de acceso público, digital y en nuestra sede. Desde Cine Programa por la Paz, trabajamos todos los días en proyectos y acciones por la vida y por una sociedad más justa, sostenible y en paz. Para contactarnos, visite nuestras redes sociales y nuestro portal web www.cinep.org.com ¡Gracias!